La exposición es un recorrido por el trabajo de Ichiaro Kariz, que presenta obras históricas, obras previas y obras de nueva producción. Se articula en base a dos piezas principales, que ocupan los espacios centrales de ambas naves, en Tabacalera, y alrededor físicamente de estas piezas hay otra serie de trabajos que de alguna manera apuntan a ciertas líneas de investigación que han sido importantes para aproximarse al trabajo que desarrolla Ichiaro Kariz desde hace más de dos décadas. La primera pieza que encontráis nada más entrada a la exposición es una pieza que tiene casi 22 años, es una pieza del año 1995, que se titula Red Light, y que quizás de alguna forma da la pauta de entrada a todo lo que luego vamos a poder ver dentro de las salas. La exposición se titula I Never Said Umbrella, es como una especie de link con una canción de David Bowie que tiene que ver con una interpretación equivocada de la letra y que tiene que ver simplemente con la experiencia de cantar mal una canción, de interpretar mal como una frase, y de alguna forma, de esa forma, mover el sentido de algo que tiene un sentido más o menos fijado, de alguna forma, y que es algo con lo que yo trabajo todo el tiempo, todo el tiempo. Los paneles son una necesidad, son una necesidad del espacio, porque este espacio tiene muchísimo reverb, entonces trabajar una exposición de sonido en un espacio con una forma de reproducirlo, de habitarlo, de estar en ello tan compleja, necesitaba de alguna forma que lo contuvieras de alguna manera. Son paneles de absorción de sonido, que en realidad vienen de una imagen que he tenido yo almacenada durante muchos años, que vienen de los Rolling Stones, de una película de Godard, Sympathy for the Devil, y me gustan porque tienen dos cosas. Primero, es la relación con los Rolling, y segundo, son arquitecturas que de alguna forma te dan la unidad y la parte de una unidad, porque funcionan como un biombo. La idea del biombo me gusta, como la idea de la frase, casi, que es una unidad que tiene diferentes partes y que puede, de alguna manera, darte esa condición de la particularidad en relación a la totalidad. Casi siempre he trabajado en relación a qué es un suceso, cómo interpretas ese suceso, cómo puedes representar ese suceso, cómo puedes entender ese suceso, cada cual cómo lo interpreta y cuáles son los elementos que dan cuenta de eso, de lo sucedido, de alguna manera. Me da igual que sea un cuerpo, una performance o una situación. Entonces, muchos de los trabajos lo que tienen es diferentes formas, como puede ser la transcripción de una serie de palabras que han sucedido en un directo o en la vida, y esas palabras pueden tomar la forma de un texto, o pueden tomar la forma del sonido, o pueden tomar la forma de algo que sucede en vivo. Y son tres formas distintas y tienen que ser trabajadas cada una en su especificidad. Pero todas están ligadas, digamos, a un suceso inicial, que normalmente es un suceso en la vida, de alguna manera. ¡Gracias! ¡Gracias!